... Totalmente le sabe lo que nos alegra, te digo, Turco, es que hay un viento intenso que podría mover un poquitito, esparcir las aguas que están en el salario de Uyuni en este momento. Ahora, ustedes tuvieron la posibilidad, junto con Ángel Pagón y el otro grupo de P.A.T., de irse en avión cómodamente, La Paz, hasta Uyuni, y como duques, este, comenzar. pero ustedes prefirieron salir un día antes a alquilar una Land Cruiser y meterle por tierra para tener el relevo de toda la ruta, de toda la ruta que me parece fantástico. Contanos un poquito cómo encontraron el camino desde La Paz, desde La Paz hasta Uyuni, en primer lugar. Bien, a un principio nos dijeron que íbamos a tardar por lo menos unas 12 horas a 16. Ese era el tiempo que esperábamos nosotros de viaje desde La Paz hasta Uyuni. Pero gracias a Dios, te cuento, hemos encontrado la carretera realmente en muy buenas condiciones. Desde La Paz a Oruro, ciertamente, hay el tema de los bloqueos que te retraso un poquitito. Desde Oruro hasta Uyuni, el tiempo ha sido récord, te cuento. Hemos estado viajando 8 horas y media simplemente. Imagínate, desde La Paz a Oruro, que pensábamos, solo 8 horas y media desde La Paz hasta Uyuni. El tema de la carretera, te repito, está en muy buenas condiciones por Oruro. Si tú te vas de La Paz a Oruro, Ururo y Uyuni, llegas en ese tiempo también. Claro, la destreza del nuestro querido Paulino Flores, que es un canchero, te cuento, para el tema, ha permitido también, gracias a Dios, llegar acá en un tiempo récord. Ese es el viaje que hemos tenido, en el pelotón que hemos encabezado de la red, porque estamos, evidentemente, con Ángel Pavor acá, intercambiando imágenes y todo. El gol, y también te cuento que, ya vas a ver, seguramente duras imágenes, hermano querido. Se pasó del ISO, se pasó del ISO. ¿Cómo va a ser Pizzi en el Salah, hermano querido? Te das una idea. Pero a ver, vamos primero por partes. Recomendarle a la gente, entonces, que tome sus previsiones en la parte La Paz, Oruro, por el tema de la construcción de la carretera y en una serie de desvíos, que hace que esta parte sea súper lenta, pero a partir de Oruro hasta Uyuni mismo, una mesa de billar, tiempo récord, en 8 horas, 9 horas, clavada. Se puede hacer esto sin ningún inconveniente para la mucha gente que quiere trasladarse desde La Paz o desde esta zona hacia Uyuni. Por el otro lado, ¿a qué hora se encontraron con la gente de ASO? ¿Cómo fue ese cruce? ¿Cómo fue? Contanos, por favor. Bien, te cuento, Turco, que nosotros, de bien llegamos a Colchani, porque es por donde se ingresa desde La Paz. Dijimos, vámonos a Salah, porque la toma tenía que ser esa, ver cómo está Salah, el tema de la inundación y todo aquello. Nosotros vamos a Salah, ahí sacamos un montón de notas que seguramente van a ver ustedes en el transcurso del día, esta noche seguramente también en Super Sport, donde nos hemos metido a Salah, hemos conversado con gente que ha llegado de diferentes partes de Bolivia, hay cochabambinos, hay chiquisaqueños, hay paseños, por supuesto, hay argentinos también de Sarca, Tucumán, en fin, están llegando. Y de ahí nosotros decimos ya, muchachos, recojamos las cosas porque hay que mandar todo esto hasta la Ciudad de La Paz y todo aquello, todo lo que es la red Paz, y ahí llegan dos vagonetas, dos vagonetas directamente de la organización del Dakar. Hemos conversado con Pablo Elí, que seguramente ustedes se tienen la nota, y es la voz oficial del Dakar en Bolivia y en todo lo que significa Sudamérica. Él estaba con dos emisarios franceses también, esta avanzada de la ASO, que ha llegado precisamente a Salah, para ver el tema de la inundación y cuánta agua había. Ha sido enfático Pablo Elí y nos ha comunicado de que el Dakar, si está o más bien el Salah, si está inundado, 10 a 15 centímetros aproximadamente de agua en cuanto a altura, no van a pasar las motos ni tampoco los cuadriciclos. Eso está confirmado. Pero van dando un plazo, hasta este viernes, hasta hoy, se van a reunir, se cuento, a las 3 de la tarde, Ministro de Cultura, Pablo de Grux y otros también miembros del gobierno, además de Gregory Murra, que está llegando también acá a Uyuni, para tomar una decisión definitiva, para ver si pasa o no el pelotón del Dakar por el Salah de Uyuni. Y no sé si tienes tiempo, dicen que es caro, hermano, el espacio de tu programa, para que salgamos vía Skype y les mostremos desde el Salah de Uyuni, y si es que no sea esa posibilidad, les vamos a mostrar en el noticiero también de Mediodía, de cómo está el Salah. Es así como nos hemos encontrado con las fuentes oficiales del Dakar, acá en Uyuni. Justo los hemos agarrado, adiós, gracias, hermano, querido, y usted tiene ya la información de primera mano. Bárbaro. Entonces hagamos lo siguiente, Muñico, querido. Nosotros vamos a compartir con la gente y con el país la nota que consiguieron con los emisarios de ASO, los dos franceses y los dos argentinos. Mientras tanto vamos preparando el contacto Skype, también a nivel Bolivia, y entramos en contacto enseguida, pero de todas maneras, para que la gente entienda, a ver, hay tres planos alternativos que se manejó desde el principio. Que la ruta pase por un ladito del Salah, que lo atraviese o que lo bordee, eso espero que nunca se descartó la posibilidad de que las motos y cuadratracks pasen por Uyuni. Exactamente. Exactamente, eso hay que dejarlo claro. Van a pasar por Uyuni. Sí o sí. Sí o sí. Por el costado, por el medio, o rodeando el Salah, pero va a pasar por Uyuni. Entonces la gente sí va a ver el espectáculo de motos y cuadratracks. Eso para dejarlo muy claro. Enseguida retomamos el contacto con Eric Arauco, con el querido Muñeco, desde Uyuni en estos momentos, antes de que parta el Salah, para ver en vivo en estos momentos cómo está realmente la cantidad de agua. Se habla de 10, 15 centímetros, por lo que nos acaban de decir. La nota prometida. Esto dice, exclusivo, nota exclusiva, y adelantando detalles importantísimos en el reloj de la ruta del Dakar por parte de la gente de ASO. Sí, muy lindo, muy lindo. Tiene un poco de agua ahora, pero muy lindo. Llama la atención. ¿Se esperaban que el Salah esté inundado para estas fechas? No, algunas, cuando las veces que vivimos, algunas personas de la zona nos decían que no tenía agua, otras nos decían que iba a tener agua. Nadie nunca nos supo decir exactamente. Así que teníamos esperanza de que esté seco, pero así no se puede pasar con la moto ahora. ¿Así no se puede pasar? No, 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 es complicado por una moto, con tanta agua y, como hablábamos recién, la parte electrónica de las motos con el agua, con sal, todo eso se muere. Entonces, es muy difícil pasar ahora. ¿Tienen plan B, tienen plan C ustedes? Sí, sí, el recorrido está hecho, de hecho, por fuera del Salah. ¿Y si van por detrás, por Cantunú, por ejemplo? Claro, por ejemplo. Pero bueno, había una alternativa de entrar a una parte más pequeña del Salah, que la vamos a ver mañana, a ver cómo está. A lo mejor por eso sí lo podemos hacer. ¿Hay algún plazo para poder determinar si pasa o no pasa por el Salah? No, nosotros vamos a hacer la revisión mañana y mañana a la noche, ya sabemos, se tomará una decisión por parte de la organización, no somos nosotros los que decidimos, el director de la carrera que no está en este momento acá. Gracias, ¿cuántos miembros han llegado acá? Somos cuatro ahora, sí. ¿Llegan desde Francia, entiendo, porque escuchaba un poquito el idioma por ahí? Hay dos de Francia y nosotros los argentinos, somos dos argentinos, dos franceses. ¿Y la expectativa de Argentina en este Rally Dakar por Bolivia? Muy buena, la verdad que es algo nuevo, nunca estuvimos en la altura, en un lugar así, así que todo nuevo por ahora.